Hermanos, para honra y gloria del Señor testifico, el año pasado el Señor me venía hablando y me decía que iba a estar protegiendo mi vida y la vida de mis seres queridos. Fue así, como el Señor me permitió ir de vacaciones con mi familia y el anhelo mío era conocer mi sonrilo. Al llegar al sitio, apenas nos bajamos del vehículo, pues ya veníamos a ingresar, porque era muy cerca. Se nos acerca una persona y nos dice que, me dice, niña, ¿ustedes se van a meter al río? Yo le digo, sí, señor. Entonces me dice, muy angustiado, no se vayan a meter al río, porque he venido exclusivamente a avisarles que hay una creciente muy terrible que puede correr peligroso vida en los suyos. Ya habían personas en el río, pues de otras familias, y el Señor no termina de hablar cuando efectivamente escuchamos cómo baja la corriente demasiado crecida, arrastrando con troncos, con rocas, y logramos especializarles a las personas que se salieran, y nosotros obviamente no entramos. Fue así como nosotros, pues nos devolvimos a darle las gracias a la persona, y la persona pues ya no estaba. Esos familiares que vivían en la zona decían que era imposible que alguien supiera cómo venía el río si no hay forma como mirarme desde la carretera. Ya cuando llegué aquí a Bogotá, a visitar a mi familia, si el Señor me habla y me dice, hija, y he sido yo quien me ha mandado ese instrumento para guardar la vida tuya y los tuyos. Todo lo que es conmigo para un río de la vida. ¡A la moda! ¡A la moda! ¡A la moda!